Oye, Yuli, tú has contado en otras entrevistas que de pequeña eras una niña muy buleada. Bueno, los demás se metían contigo por tu estatura. No sé si se los conté al principio, pero se los cuento. Yuli Mar nació en Caracas, pero se crió en Barcelona, si no me equivoco. ¿En Barcelona o en Puerto la Cruz? Me crié en Puerto la Cruz. En Puerto la Cruz, en un hogar de padre y madre. Tu padre, no tu padre biológico, sino tu padre del amor o la pareja de tu mamá para ese entonces que llegó a tu vida. Tú muy chiquitita, es quien te acompaña y quien te apoya. Tú seis hermanos dentro de un hogar muy, muy, muy humilde. Y a mí me conmueve mucho que tú hablas de la pobreza. No sé ni cómo decirlo, porque no es que hablas de la pobreza con felicidad. Pero hablas de la pobreza con brillo en los ojos. Eran muy pobres, eran muy humildes y sin embargo tú fuiste feliz. Sí, sí. Yo creo que a pesar de que vengo de una familia muy... Una familia con pocos recursos. Creo que nunca mi madre ni mi padre mostraron caras de preocupación. Siempre trataban de buscar el alimento. Siempre trataban de que en los diciembre tratábamos de tener nuestro regalito. Aunque sea muy humilde, cualquier cosita, pero que eso se mantuviera. La unión familiar. Y bueno, a pesar de que fueron circunstancias difíciles, yo crecí muy feliz. Crecí con una infancia muy feliz. Amaba salir descalza, bajar del cerro donde vivía. Allá en Pozuelo, donde vivía, en Puerto la Cruz. Y me la mantenía sin zapatos. Por un poco de piedra. A veces que me la mantenía como... Me gustaba jugar kick in ball. Y correr. Y siempre tenía una uña. Mi mamá me decía, Muchacho, te vas a volar una uña. Ponte la chola. Te van a crecer los pies. Te van a crecer los pies. Y te crecieron. ¿Cuánto calza, Juli? 44. 44, mujer. ¿Qué? Tú sabes que yo también me la vivo descalza. Yo me la vivo descalza porque me encanta. Y yo calzo casi 40. Y tiene mucho que ver con que uno vive descalza. Sí, sí, sí. A ver, decía, te van a crecer los pies. Ponte la chola. No va a encontrar zapatos. Cosas de esas, pues. Pero a pesar de todo, mi infancia fue muy bonita. Qué bonita. Fue de verdad muy hermosa junto a mis hermanos. Ahí en el ranchito donde nos mojábamos, donde caían las gotas. Y a veces en las lluvias, los vientos y eso nos daba miedo. Pero poco a poco yo me fui creando un propósito en mi vida, que era sacar a mi familia adelante, que era darle un techo digno a mi madre, a mi padre, a mis hermanos. Y gracias a mi esfuerzo, a la motivación que tenía. Lo cumplí con mucha alegría. Lo digo con mucha alegría porque es algo que tenía desde pequeña. Y sé que Dios me había mandado con un propósito, con algo fijo en mi vida. Y bueno, y sí, como dices, sufrí de mucho bullying, de muchos malos comentarios en la calle por mi condición física, por mi estatura, por mi cabello, porque tenía las piernas largas. No sé, cositas de esas que... ¡Una envidia! Oye, Yoni Mara, fuiste pobre, pero fuiste feliz porque creciste con amor. Y el amor vale más que todo. Eso fue lo que nunca faltó en casa. Sorpresa es tu mejor compañía llave. Se llama Maite. El show de Maite. El show de Maite. El show de Maite. ¡Aplausos, Maite!